Dale al play, 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 Mari Carmen. Yo creo en la humanidad. Tengo fe a pesar de todos los horrores que pasan. Bajo del mar. La identidad siempre está cambiando. Con mal vida sí puedo decir, joder. Si no tienes responsabilidad emocional, vas a vivir contigo y solo contigo. Y vas a morir solo rodeado de rata. ¡Verdadera! ¡Pum! A veces es más confortable pensar que hay un plan y que nos están manipulando conforme a unos designios perfectamente trazados a pensar que estamos en manos del azar y de la torpeza de nuestros dirigentes. ¡Ah! Venga, pues estaba pensando en mi cumpleaños. El amor está muy sobrevalorado, Jordi. ¡Los madre! Me llamó para decirme que a José no le habían visto desde hacía varios días. Entonces yo, ni corta ni perezosa, me llegué a su casa y le encontré preso, preso, en el espejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!